Es precioso, que es que la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre abrió las inscripciones, se los contábamos hoy más temprano para el año que viene, bajo el lema Los Sentís Anotate, con el fin de transmitir que los sueños artísticos pueden lograrse. Estamos hablando de danzas contemporáneas y clásicas, canto lírico, folclore y tango. Esas son las propuestas que ofrece la Escuela Nacional para que los alumnos puedan, bueno, desarrollar estas habilidades, pero para conocer más sobre esto, para saber cuáles son las propuestas y a quienes apuntan. Ya recibimos en nuestro estudio a Natalia Sobrera, ella es la directora de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre. Muchas gracias por haber venido, Natalia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, un gusto estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a, para los que recién toman contacto con la Escuela de Formación del Sodre, vamos a contar un poquito, Natalia, de qué se tratan estas carreras de formación artística, a quiénes están dirigidas, cuánto duran, en fin, con un pantallazo general. Bien. Tenemos distintas propuestas, como bien decías recién, danza clásica, danza contemporánea, tango, folclore y canto lírico. Cada una de ellas tiene distintos requisitos de ingreso. Los más pequeños, los que comienzan más pequeños, digamos, son los de danza clásica, porque sí es un entrenamiento, es casi como un deporte más de alto rendimiento. Entonces, hay algo que hay que desarrollarse a los primeros años de edad, comienzan a los 10 años. Ahí se desarrolla, bueno, los primeros años. Danza clásica son 8 años de formación. Ahora sumamos una tecnicatura, que es el Ballet Clásico Juvenil, que es como la formativa sub-20 del BNS, del ballet. Eso aspiramos a que sea. Después, lo que es danza contemporánea, ya tienen que ingresar con primer año de bachillerato completo. Y a partir de ahí, bueno, es una formación de 4 años, al igual que folclore y tango. Tienen el mismo requisito de ingreso y duran lo mismo. Canto lírico es distinto, son 6 años la formación completa. Y bueno, también tienen el mismo requisito de ingreso a partir de que tengan el primer año de bachillerato completo. ¿Cualquiera puede cantar lírico? Cualquiera no. Es distinto. A ver si voy a calificar. Preguntas personales no, Paula, por favor. No, bueno, viste que el canto me gusta mucho. No capaz que el lírico, pero me parece como una cosa como bien específica, que capaz que, no sé, tiene alguna prueba previa o algo así. Tienen prueba de admisión. En la prueba de admisión, bueno, se ve primero solfeo y después sí repertorio lírico. Y a partir de eso se ve. Pasa, pasa muchísimo de estudiantes que quieren desarrollarse en canto y que igualmente van a la escuela de arte lírico porque adquieren herramientas de impostación y otras herramientas musicales que igualmente les permite un desarrollo. No quiere decir específicamente en canto lírico después un desarrollo profesional, pero sí pasa, sucede de estudiantes que en realidad quieren cantar tango. Igualmente están estudiando en la escuela. ¿Y es la única carrera de estas que tiene prueba de admisión o hay otras que también? Todas tienen prueba de admisión. Hacemos audiciones. A partir de esas audiciones se ve que las personas tengan las competencias básicas para cada una de esas formaciones porque también hay competencias en danza que tienen que ver más con flexibilidad, bueno, también con música, que puedan seguir un ritmo. Y bueno, eso es lo que se ve básicamente en las pruebas de admisión. ¿Y normalmente los cupos están llenos? Sí, sí. Estamos con temas locativos también que ahora, por suerte, estamos avanzando en la concreción de un edificio propio para la escuela, que esto es algo histórico, que siempre venimos, bueno, funcionando en distintos espacios. Entonces, lo que tiene que ver con lo locativo hace que tengamos cupos que quizás son más reducidos. Ahora, con esta proyección de un nuevo edificio propio de las escuelas, vamos a tener más posibilidades o eso esperamos. Y a nivel de las audiciones, si bien los cupos están llenos, en la etapa previa, ¿cómo evaluás qué viene siendo la respuesta de la gente? ¿Hay año a año más interesados en participar de estas carreras artísticas? Hay interesados. Una de las cosas es justamente esto, poder difundir, poder estar presente, que la gente se entere que las Escuelas del Sodre es una institución que tiene una oferta académica gratuita. Entonces, reciben clases todos los días entre 4 a 6 horas en danza clásica, que sí tienen otro tipo de entrenamiento. Pero claro, son clases que son de lunes a viernes, tienen funciones en los distintos escenarios del Sodre, giras a nivel nacional. Entonces, todo eso, si no se conoce, si no se difunde, bueno, pasa desapercibido para quienes quizás tienen estas ganas, sienten estas ganas de desarrollarse profesionalmente. Hablábamos de las condiciones de ingreso, ¿hay límites de edad, por ejemplo, para poder aplicar a las distintas disciplinas? Sí, cada formación tiene límites distintos. Las formaciones de danza, ya pensando más en folclore, tango y danza contemporánea, tienen un promedio danza contemporánea 25 años, después las demás 33, 35, depende de cada área formativa. Y ballet también, el límite es menor. Estamos hablando de formaciones de muchos años, en algunos casos de muchos años, de mucho trabajo, y una intensidad que vos mencionabas recién. ¿Qué pasa después, cuando estas personas terminan su formación? ¿Pueden trabajar? ¿Hay lugar? ¿Hay campo? Hay distintas propuestas laborales que tienen que ver ya más con algo estable. Por ejemplo, muchos de los egresados de canto lírico trabajan en forma independiente, pero también en el Coro Nacional del Sodre. Tienen como su inserción laboral allí. El Ballet Nacional, bueno, ahora pasaron las audiciones, se presentaron ocho chicos de la escuela y quedaron dos en las audiciones del BNS. Y después postulan, sí, a compañías internacionales. Después hay un desarrollo que es muy de autogestión independiente. Danza contemporánea tiene que ver con una salida más de, bueno, de gestión, de poder realizar sus proyectos y de reconcretar el poder llegar al escenario. Y eso sí, hay algunas estrategias que estamos pensando de desarrollo, de apoyo a los estudiantes para que puedan insertarse de otra forma. Y en eso estamos trabajando. También, otro aspecto laboral que desarrollan los estudiantes de las escuelas es dar clase. Para eso estamos pensando también, a partir de, bueno, todo el movimiento de transformación educativa, generar, vamos a generar una propuesta de formación docente en el marco de las escuelas, porque justamente vemos que los estudiantes de las escuelas luego dan clases en academias, en distintas instituciones. En general, las personas que llegan, llegan con la idea de un desarrollo profesional a posteriori o también, en realidad es también el hobby, llegan porque les interesa eso, en paralelo a otro tipo de desarrollo personal. Sí, eso sucede también, que llegan por un hobby, que llegan por algo que les gusta, pero no saben muy bien. El tema ahí es la duración de la formación y la exigencia. La exigencia son cuatro horas diarias. En el caso de, algunos de los cursos son en turno nocturno. Entonces, es de ocho a veinticuatro horas. Entonces, en esa demanda es que siempre hay un filtro, sí, que se nota de quién viene con ganas, que tiene potencial para desarrollarse, pero que después decide seguir en otra cosa. Y no le da para dividir. Los interesados, ¿dónde tienen que ir? La página web del Sodre, allí están los formularios de inscripción, es sodre.gu.uy. Bien. Natalia Sobrera, bueno, si lo sentís, entonces anotate. Ese es el eslogan y el llamado a la gente para que lo hagan a través de la página del Sodre. Natalia Sobrera, directora de la Escuela de Formación Artística. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros no tenemos que ir...